¿Cómo se puede hacer un equipo? Y lo más importante, chicos y chicas, es ponerse en la piel de la otra persona. Quizás no lo compartamos, pero siempre podemos llegar a solucionar diferencias. Yo quiero acabar poniéndoos de ejemplo a mí mismo. Yo venía a dar clase a presos y todo el mundo de mi alrededor, todo el mundo, me decía que iba a ser muy duro, que cuidado, que esto podía acabar muy mal. Sabéis que es así, sabéis que fuera la imagen que se tiene de la cárcel es la que es. Ahora yo sé que sois René, Charles, Caroline, Liz, María Ángeles, Mauricio, Eugenio, ahora sois unas caras con nombres. Si pasamos por encima de eso, los vínculos son reales y son de verdad, existen y nos afectan. En situaciones como esta, ahora mismo estoy nerviosísimo y cortadísimo. No sé qué decir, no lo sé. Y para estos casos me siento muy afortunado de tener un trabajo como el que tengo. Yo voy a cantaros una canción que dice todo lo que os quiero decir para acabar el curso. Y creo que esa canción resume todo lo que siento ahora mismo y en lo único que pienso que es envolver, aunque me vaya mañana. Por lo tanto, me gustaría que escucharais mucho la letra y de lo que habla, porque todo lo que yo os voy a decir ya lo dijo Gardel en su momento. Y yo lo único que voy a hacer es intentar reproducirlo lo mejor que sepa. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La calle vieja donde le codijo, tuya es su vida, tuyo su querer. Volver, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Volver, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra vivir. Vivir, vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con la vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Tengo miedo, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Tengo miedo, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. mirada, errante en las sombras de bosque y de nubre, vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.